La Paterique es un municipio del departamento de Francisco Morazán, su nombre en Lenca significa Cerro del Tigre. Esta comunidad desde hace mucho tiempo se encontraba solicitando la reparación de la calle, así como el proyecto de electrificación. Luego de muchos intentos fallidos, esta solicitud hoy es un hecho, pues la reparación de la calle ya está en su etapa de inicio. Parte en lo que es el mejoramiento de la red vial de la Paterique Mateo, que es la ruta 74. Primero se inició con lo que es la conformación de la carretera, luego la empresa Inca, que es quien está ejecutando directamente el proyecto en la carretera con fondos de Inves, pues ya iniciaron lo que es el balasteo, que son alrededor de 25.7 kilómetros los que se tienen en gestión para la pavimentación de este productivo municipio. Con fondos municipales estamos electrificando Guayabal y Oropule, un proyecto de alrededor de unos 7 millones de lempiras que se van a invertir en esa zona, más de 250 casas que se van a beneficiar con este importante proyecto. Sus pobladores manifiestan sentirse alegres ya que ambos proyectos vendrán a beneficiar a la comunidad en general, lo cual dará como resultado el desarrollo del pueblo, seguidamente de mayor acceso y tránsito en la zona. Estamos alegres porque gracias a la administración en este periodo se han logrado proyectos importantes y uno de ellos es la electrificación que tanto se ha esperado en comunidades como el Guayabal, Oropule y un proyecto que la gente ha estado esperando por tanto tiempo y gracias al trabajo que se está realizando se ha logrado y acá sí es un hecho. Alegría para más que todo pues bueno de mi persona y para muchas personas que estamos como dicen logrando el beneficio por gestión de nuestro alcalde y toda su corporación que es de mucha ayuda para todos. Para mí pues me siento bastante alegre y yo sé que todo mundo en Le Paterique nos sentimos alegres por eso porque son proyectos que vienen a engrandecer a nuestro pueblo, a nuestro municipio en todos los sentidos de los proyectos y de ayuda de la gente. Si recordamos, Le Paterique es la comunidad de mayor producción agrícola que abastece de frutas y verduras los mercados capitalinos. Pueblo que ahora tendrá mayores oportunidades y beneficios tanto en las áreas de economía, salud y educación. Un proyecto pues de que la gente ha estado esperando por tanto tiempo y gracias pues al trabajo que se está realizando pues se ha logrado y acá sí es un hecho. La parte de agricultura pues esa gente necesitaba esas carreteras en buen estado, así como la parte también de caficultura, a todos ellos se les está facilitando todo para que ellos puedan desarrollar, para que todas estas familias puedan tener una mejor entrada de dinero y mejor acceso en todos los servicios, tanto salud, educación. Sin duda alguna, cuando se quiere se puede, la unión hace la fuerza. Con apoyo en edición Oscar Howell, en Cámaras Luis Fiallos, para HCH les informó, Dils y Paz. ¡Gracias!